Detrás de las cámaras mi compa Paco, mi compa Edgar Hilario en el audio Su compa Charlie Barras y la escolta personal patrullando la ciudad viejón Venimos con power, jálese viejón Hoy me miran bien activo patrullando en la ciudad En una gran levantada en la que me gusta pasear Unas morras me acompañan, las botellas nunca faltan Una treinta y ocho super por si se quieren pasar Aquí comienza mi historia, soy del mero Guanajuato De morrío que aventado me peleé para el gabar Año 2010 cruzaba, un asalto me marcaba Fue cuando cambió mi vida y agarré la residencia Por el bopo bautizado mi apellido es Arellano Este exato de radico calando en la pipeline Siete días de la semana, el trabajo nunca para Un R.X. el que cargo para la bola de la crack Me gusta vivir la vida, se hizo para disfrutar Primordial de mi familia, me gusta escuchar la banda Con corrido salteado, un bucanita en mi mano Del fin me voy pa' Las Vegas en la rinfo ruleteando Por el bopo bautizado mi apellido es Arellano En Texas donde radico calando en la pipeline Siete días de la semana, el trabajo nunca para Un R.X. el que cargo para la bola de la crack Me gusta vivir la vida, se hizo para disfrutarla Primordial de mi familia, me gusta escuchar la banda Con corrido salteado, un bucanita en mi mano El fin me voy pa' Las Vegas en la rinfo ruleteando Hoy me miran bien activo patrullando en la ciudad En una ramp levantada en la que me gusta pasear Unas morras me acompañan, las botellas nunca faltan Unas treinta y ocho super por si se quieren pasar ¡Muy bien! ¡Mamá Clave! ¡Mamá Clave! ¡Mamá Clave! Gracias por ver el video.